hola y bienvenidos fans de la game suelito estamos aquí en old boy continuando donde lo dejamos vamos a intentar esto un par de veces muy contadas, muy contadas, muy contadas porque no tengo intención de pasármelo, me da mucha pereza paso, es que me estaba como agobiando entre muchísimas comidas en plan no me apetece nada hacerlo de esto, osea no me apetece nada grabar old boy porque no quiero hacer esto entonces digo eh, y porque no lo hago, no lo voy a hacer, es que me pereza en total eso da monedillas para nada, porque no las uso, ah si pues, eh, de donde tengo que ir ahora, no lo se, es que no se ha pasado un tiempo, es que creo que era hacia abajo no, era, había que volver aquí por aquí o algo así, puede ser, podría ser, es que no me acuerdo te voy a buscar a Gedi o algo paso por aquí un joven angustiado, lleva el mismo uniforme que los guardias de la ciudad, es amigo tuyo, espero que os pongáis de acuerdo, las amistades pueden ser complicadas te voy a buscar a Gedi tenemos que abandonar el patético buen lucho de inmediato, toda esta charla de la reconstrucción es una chorrada, tenemos que dejarnos de dos piratas yo no quería entrar aquí, yo quería hablar con la chica hola Otus Gedi estuvo aquí para recoger sus cosas y luego se fue estáis bien, nos ha pasado algo parecía estar muy enfadado por algo pasar lo que pasara, seguro que hiciste lo correcto todos sabemos que tienes buenas intenciones Otus pero estoy un poco acatarrado hoy, osea si mi capacidad de doblaje no es la mejor esto hay que, a ver esto, osea hay un vídeo donde se ve que hay que tocar determinada canción, pero no se cual no voy a pasar de esto, porque me da igual de nuevo los, los secretos de juego no, no, no son de mi, de mi interés ay tu amigo ha huido, eh bueno, no os conozco muy bien a ninguno de los dos pero tal vez sea lo mejor, sabes quiero decir, la mayoría de la gente es bastante pesada tú ahora tienes algo más de tranquilidad a ver que tú eras buen tío, tú me has decidido en esta que Eddy no parecía contento cuando lo vi Otus espero que no hayas hecho nada malo los amigos son importantes, no lo pierdas el cañón ese furula hola wey, ¿dónde está super colegui? ¿le has chinchado hasta que se ha ido? no te preocupes colegui, yo se lo hago a mi madre todo el rato es lo mejor ¿quién sabe qué buscarían los piratas en esta ruina? ese viejo testaludo de Asio sabe algo, pero no suelta prenda tal vez un antiguo y poderoso artefacto de los búhos porque Asio no colabora Asio oculta algo ¿what? me ha reventado el puto trozo de pájaro ese en cuanto lo he metido está en mi casa, si no está aquí no sé dónde oh, me apeteciera pero eso ya lo hemos visto, ¿verdad? o sea, hay que buscar a Gedi, ¿no? ¿o qué? uy, no puedo invocar a nadie oh oye nunca había bajado hasta aquí abajo, ¿qué pasa? no, no sé, no parece Gedi, ¿dónde estás? es que no, no sé dónde tengo que ir es el problema un poco porque tropos es por arriba, a lo mejor aquí no me puedo llamar al pirata, claro le han quitado otras armas, tío a ver mejor el cementerio es que te la devuelve el bicho ese Gedi suele estar siempre en el cementerio en plan tristón lo veo algo pos plausible vamos a ver era aquí, ¿verdad? me suena me suena me parece que no no ay, 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 madre bueno, hombre pues mejor para arriba, entonces no sé el pasaje de secreto a tropos es que no sé dónde o hay que ir a ver a Asio a lo mejor yo que sé que todos dicen que llegaría a pasar por aquí entonces no sé yo he dado por hecho que estaría por aquí es que creo que yo venía de arriba, ¿no? en el anterior episodio entonces no sé ah, bueno, no a ver está aquí Asio déjame Otus no quiero volver a verte aquí joder con el condón simpático ya se me ha echado de noche fíjate qué gracieta pues no sé voy a ver para arriba pasaje secreto a tropos ¿dónde está tropos? tropos ah, pasaje secreto en tropos algo de una cascada puede ser me dijeron algo de una cascada está guapo el insta kill no sé ay, no, 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 no no, ya os moriréis del asco no voy ni a ir a la tienda esta es que me da igual no sé qué me van a dar pero me da igual no lo necesito ah, este está puesto ya me falta una de esas, eh es inmune está ahí, está dos eh ah, va a ser ahí ¿verdad? esa era la cascada uy espera, no esto será por donde he venido ay lo he dicho estoy un poquitín no sé por qué un poquitín constipado entonces quizá hoy no sea mi mejor día de doblaje dios ah, vale hay que hacer un mmm ¿qué hago? la traigo y ya está ah, vale lo traigo y me lo llevo ah, vale si te ve rápido no cuenta pero si te ve lento sí has muerto desgraciadamente para ti no sé por qué se me había quitado el el señor este oye oh, mira que les hace les hace counter vamos a volver al plan de siempre que pasa en sigilo se supone que que haces agarrarlo con así pero porque desaparece mi compañero cuando pasa esto ah, nada que sí esto es el barco está sentado curioso aparecerá Gedi en el último momento para salvarnos ya verás confío al parecer han reforzado las medidas de seguridad nuestro amigo mecánico no tendría problemas para abrir estas puertas pero como no está vamos a tener que buscar una alternativa ven amigo no te preocupes estoy seguro de que Gedi está bien eso o se lo han zapado por supuesto que no tengo total confianza en nuestro camarada verde probablemente volviera a Bely sano y salvo mientras tanto déjamelo a mí debería ser capaz de abrir esta puerta hay que buscar el mecanismo de apertura debe de estar por aquí todo como mal el sonidito las paticas con el hierro ah claro aquí no puedo usar a nadie aquí estamos si encuentro la palanca aquí podría mantener la puerta abierta pero tengo que estar aquí para que no se cierre adelante Otus nos vemos al otro lado ay me ha visto ay que susto como me ve me persigue que has acabado ahí va intrusos preparaos para ser aniquilados hola colega ya puedes venir Alphonse venimos a ver a mi amigo Dirk así que aparta hola que desagradable Otus vamos a dar una lección a esa lata uh ap vale veo que es inmune a esta mierda loco vale veo que es completamente inmune a esa mierda ah espera oye ¿dónde te has metido? muy bien te voy a fundir los plomos oh 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 fuck nani en serio joder hostia que grotesco necesito curarme es que no había visto lo de arriba no había visto la trampillita uy yo supongo que la puedes tirar madre mía menos mal que soy inmune no sé por qué oh dios las reliques están aseguradas estamos listos para el lanzamiento bien traza una ruta hacia los asentamientos restantes ¿y el chico búho? ahí viene a su antojo da igual ahora no sirve para nada volveré a mis aposentos no me falles como siempre capitán el capitán no lo considera una amenaza bien me encargaré de su traición de tu traición en su debido momento Alphonse ah vale pensaba que iba a traicionarle a él vale un momentito de pausa me llaman vale ya está ya hemos vuelto uy epa 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 ¿ha pasado? ah vale ahí está ok perdón epa epa ¿te has tirado encima o algo así? oye desconfía ¿y ahora? se lo quiero tirar encima ajá ay me ha visto ¿en serio? bueno bastante eh ya vale ya no está el cofre sí, sí que está probablemente no haga nada si se lo tiene encima ah pues sí lo deja tonto lol pero sí sí estaba adentro en plan no se puede escapar de estos ¿verdad? uaaah jolín es imposible no, no tío es que no te pueden no te pueden pillar ah mira se me ha guardado hasta aquí y aquí ¿qué hago? ¿pasarle por encima o qué? bolín qué mal esto no lo puedo agarrar ah bueno me ha visto un poquito coño espera ah ah se desaparece no no quiero eso quiero esto ah esto nos va a abrir allí ¿verdad? claro pero ahora va a haber un tiempo esto se va a ir bajando ¿verdad? vaya ja tonto no lo he visto alright uuuh no se ve bien soy una sombra jaja puede ser que se me veía lo hemos conseguido corre otus vamos corre otus es imposible es demasiado el veneno es demasiado tocho no se veía no se veía ay que mal what algo más ah ya está esto es ah vale no jodin cago en la leche este mecanismo tan efectivo para los propios piratas loco bájate yo que si que iría corriendo ah si que tonto vale a ver oi 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 esto ha sido para peor ¿verdad? ¿por qué se cierra la puerta? no sé no entiendo ok falta otro no sé que viene un burle tan tonto ahora ah que si te ven igual explota igual empieza esto a echar veneno jodin loco con el veneno hombre a ver partamos de la permisa de que esta gente es inmune al veneno entonces podrían encenderlo ya de base y ya está podrían tener el veneno siempre activo ¿no? si quisieran me voy a morir a ver si les acabaría ¿no? supongo que lo gastaría al final pero que por poder podrían tenerlo siempre activo total es da igual ese laberinto que no me veo siempre me ha encantado esa expresión que no me veo oh vaya pequeños avancitos poco a poco pulsera el botón ese supongo ¿no? ay 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 creo que se me estrello contra él no ahí no tengo que ser aquí loco madre mía qué belleza me va a dejar un kilómetro no me fío dios que me pilla el otro ah que no viene que hacer el click o sea que no vale para en el botón ¿dónde está eso? no sé dónde está eso ¿listo? no ah ah vale no me enteras muy bien no te voy a mentir dios otra vez ¿me estoy yendo hacia atrás? ¿he vuelto? ¿este es el comienzo? ah no se parecía pero no ¿qué está pasando? no creo creo que la nave está despegando no se sabe dónde vamos a acabar ¿y si van en dirección a Belly? necesitamos encontrar Alphonse rápido no entiendo por qué no puedo llamar a Alphonse es decir estaba pulsando un botón y ya está puede transportarse este donde esté a ver ahí es lo que me estoy perdiendo ah vale hay mucho más pasillo de estos son un cordío eso está cerrado me encanta ah vale ese es lo de abajo porque como no me ha dicho lo que es vale hace falta Alphonse que está gordo ah vale le voy a decir ¿habrá algo ahí abajo? veo que no veo un grave problema en esto otra vez me tengo que hacer esto de verdad que pereza va a repetir cosas innecesarias algo importante en los videojuegos es que cuando un puzzle se ha superado debería no ser no repetirse incluso si mueres en el puzzle de después porque si no es pereza completamente va espera ah mira de hecho me vuelvo inmune a las bombas como la eso me vuelvo a un montón ah pero no puedo pasar mete una bomba o algo ah vale que esto se abre esto para qué no sé quédate ahí que he utilizado la inmunidad que me da esto si esto te vuelve inmune durante un poquito oh maestro otus estás bien ven déjame ayudarte alfons donde estamos parece que nos hemos encerrado en el arsenal de la nave tienen suficiente potencia de fuego para eliminar cualquier resto de asentamientos con facilidad él es incluso sin ese arsenal monstruo sería imparable usando nada más que las reliquias la única posibilidad real que tenemos es conseguir esas reliquias y usarlas contra él entonces será mejor actuar rápido creo que esta nave se dirige hacia Bely no reconozco esta nave pero estoy seguro de que podríamos utilizar algo de esta potencia de fuego para salir de aquí que miedo ah vale vale ya te veo oh mierda espera vale podías hacer bueno no sé lo he hecho de la manera más inteligente a ver easy peasy ¡Ajá! ¡Al aire! ¡Oy! Ah, ya estaba Eh... ¿Por qué hay que ir ahora? Supongo por aquí No puedo llevar una dinamita de esas, pero... Por aquí ya he estado, o sea, que ya he venido O sea, tengo que volver atrás en algún momento Donde Alfonso era necesario ¡Ah, el megabotón! Ah, pero ¿dónde era? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¿En serio? ¿Hay tiempo encima? Menos mal que esto te vuelve inmune Creo que no, creo que no, creo que no Que llego, que llego, que llego, que llego ¿En serio? ¡Madre mía! Pues si no hay tiempo ¿Y si dejo a Alfonso allí? No me vale dejarle allí ¡Dios! ¡Dios! ¡Venga a repetirlo todo! Aquí estoy jugando a ser ríos Creo que me ha funcionado En serio, a repetirlo todo esto ¡Qué pereza! No me prenderé los... Los botones, tío Muy feo Me ha aparecido esto Y que me va a repetir todo esto Pero es que hay muy poco tiempo O sea, no me da O sea, desde luego No te da tiempo a poner a Alfonso Y subir por arriba Eso sin duda O sí Puede ser A ver ¡Oh! ¡Toma ya! A lo mejor la forma normal era la otra Pero... Oye, si lo he conseguido Va a ser el tonto este, de verdad Estoy viendo Ganchito Y me estoy poniendo nervioso Así que... Habéis logrado llegar hasta aquí Monstrum ni siquiera sospechaba Que vendríais Pero yo sí que lo sabía Por favor Por favor, déjanos llegar hasta Monstrum Tiene que haber una manera De detener este sendero de destrucción Tengo poco tiempo Antes de que el capitán se entere De que estáis aquí Eso... Eso significa que nos dejarás ir No creo Podríamos resolver esto tan fácilmente Si nos dejaras pasar a mis amigos Y a mí ¿Amigos? ¿A quién viene ahora Que busques esas cosas? Patrítico Lamentable Solo los débiles Que no pueden valerse por sí mismos Buscan la amistad Míralos Estábamos a punto de convertirlos En los más fuertes Pero tú Nos abandonaste Me las pagarás Alfonso Me las pagaréis todos ¡Ah! No me pegues No puedo llamar a mi compañero Pero bueno Oye, loco De verdad ¡Eres mío! No entiendo nada Es lo que hay que hacer Esperar a que tenga una oportunidad Y pegarle un mando Otrazo Muy buena Alfonso Pero no has hecho más que espesa Ir de un lado para otro Hasta que me Bueno No es más difícil que otros bosses Alfonso Alfonso Por favor Para Si pudiéramos ¡Cállate! No vas a librarte Por tu traición Te cogeré Por lo que has hecho Serás Mío Madre mía Animal Descarado Pero A ver O sea Por favor Tira más espadas Una más Una más Una vez en pocas Ya está Tres vidas Ah Duele Duele mucho Alfonso Nos abandonaste Me abandonaste Si Si tiene cara No la veo Supongo Tener un amigo No ha estado Tan Mal Creo A ver No sé Era un hijo De puta Tampoco No No Ahí me caché Uy Un momento Perdón Me vuelven a llamar Jorge Vale Ya está Ya volvemos No sé cuánto queda No debe quedar mucho Si eso vamos hasta el final Aunque se haga más largo Falta Gedi ¿No? La tercera reliquia Así que por fin Las hemos encontrado Las reliquias Así que Dill consiguió La tercera En el continente Flotante ¿Cómo vamos a sacarles De aquí? Vamos a intentar Sacar las reliquias De estas jaulas Mientras podamos Si logramos salir Del barco Con una sola reliquia Vale Ok Pero déjate prisa Podrían aparecer Más piratas En cualquier momento Sin duda Tenemos que ser rápidos Rompamos estas jaulas Maestro Otus Y a mí que no me cuentas Son inmunes Si hacemos así No veo nada Es inútil Parecen muy resistentes Alphonse ¿Sabes algo de estas cosas? ¿Cómo podemos romperlas? Lo que me temía Las jaulas están muy reforzadas Habrá que quitarles La llave a su custodio Y el único que podría tener Las llaves de las reliquias Es El capitán Moldstrom ¡Molición! ¿Y entonces? ¿No digo por qué No podemos derrotar al monstruo? Ya lo viste En Adviento Soy un gran guerrero Pero no pienso enfrentarme A monstruo después de aquello Ánimo, amigos Sin duda son malas noticias Pero En Adviento Monstrum tenía una reliquia En estos momentos Las reliquias están aquí Así que debe ser Mucho más débil Que cuando nos encontramos Con él en Adviento No las tenemos Con todas con nosotros Pero Si existe alguna posibilidad De derrotarlo Es ahora De acuerdo Con Canto conmigo Nos hemos visto En situaciones peores De hecho Yo prefiero así Derrotado de una hora Podré decirle a todo el mundo Que Twig La araña más grande del mundo Derrotó al capitán Monstrum El terror de los cielos Creo que la cabaña Del capitán Monstrum Está al final De este pasillo Pase lo que pase Probablemente sea la última vez Que luchemos juntos Ganemos o perdamos Nuestra lucha Termina aquí ¿Por qué? Prepararos para esto Adelante ¡Ah! ¡Por la victoria! Me flipa que Gedi no aparezca O sea Aparece en el último momento Para ayudarnos y tal O no va a ver Bueno Me he dejado una mierda esta Al final una moneda Pero bueno Leen por culo Monstrum va a aparecer Y me va a matar Pero luego ya Respetaré con toda la vida Monstrum Es el de verdad Monstrum ¿Qué es esto? Quítale la llave Los guardias Te han dejado entrar Prepárate Estamos aquí Para detenerte ¿Quieres pelear conmigo? Exacto Muy bien Espero que al menos Me detengas Mientras espero Que las deliquias Se carguen Y luego ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Oh oh Se han cargado De magia de fantasía Oh Oh Muy bien Ahora la suerte Está echada Oh oh Alarma Han robado las deliquias A por él Avisa al capitán Dile que el chico búho Ha robado las deliquias Ah ¿El chico búho era ese? Repito El búho ha robado las deliquias Mira la cara que tiene ¿Cómo? Esa alimaña Me ha traicionado Tú Te ha enviado aquí Para distraerme Os voy a destruir A los tres alimañas Gedi Maestro Otus Alfonso No hay tiempo Para hablar Salgamos aquí Rápido Que miedo Que miedo da Mostrón Anda 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 Menos mal que lo he cogido Habría sido una larga caída Mantente a salvo Otus No me sigas Maestro Otus ¿Quién anda ahí? Otus Otus ¿Estás despierto? Lo siento Otus De haber llegado a tiempo Mostrón parecía furioso Pero se acabó ¡Tui! ¡Alfonso! Otus está despierto Entrad Bienvenido de nuevo Otus Lleva siglos durmiendo Chicos Quiero hablar sobre nuestros siguientes movimientos Otus Alfonso dice que vio a alguien salir volando con las reliquias Así es ¿Y quién voló por encima de Mesos? ¿Alguien voló por encima de Mesos? ¿Algún tipo de alguien voló por encima del Cuco? No sé No hemos averiguado quién se voló a las reliquias Pero Quien quiera que lo hiciera debe de estar detrás de todo esto Alguien le estaba pasando información a los piratas sobre las reliquias Alguien les dijo que buscaran en Belly Y en Adviento Parece que quien los llevó a atacar esos asentamientos Por fin ha conseguido las reliquias que buscaba ¿Así que los piratas los estaban utilizando? ¡Les está bien merecido! Pues sí Pero quien lo hizo esperaba una reacción por parte de Mondstrom Imagino que no tardará en usar las reliquias Con el poder de las reliquias puede escapar incluso de la ira de Mondstrom ¿Y no hay forma de llegar a ellas antes de que eso suceda? No lo sé Es imposible volar más allá de la Mesosfera Tendríamos que encontrar el modo de llegar hasta allí arriba Con Adviento destruido encontrar una nave no será fácil Bueno, empezamos a buscar Tiene que haber algún modo Otra cosa, Otus No te decepciones demasiado cuando lleguemos a Belly Las cosas han cambiado un poco Os sigo en la mierda de vida Es que no me podéis ni curar, de verdad Eh Ajá Un par de moneditas Recordemos que me sigue faltando una cosa de esas Me gustaría buscarla, ¿no? En broma Es que a lo mejor está en la mazmorra que hace dos episodios, ¿sabes? Al final seguramente... Uy, hagamos otro episodio Pero solamente porque no estoy yendo al grano Estoy dando vueltas No me acuerdo cuántas monedas había Creo que son 3.000 y la hostia Un par de monedas había Estar aquí la tercera joya, por favor, que esté No, espera Aquí estaba el templo de los búhos donde ya estuvimos, ¿verdad? Muy probablemente Toma Muy probablemente este es el templo que ya hemos visitado Sí ¿En serio? Pues si ya me visitamos este sitio me deje mil mierdas Tresor Seeker 7 de 8 Este ha hemos visitado el porción ¿Verdad? ¿O no? ¿O no? Ahora no lo sé Sí que debe de ser Pero sospecho Sí que, sí que, sí que Ya hemos estado aquí Vamos a volver antes de que nos adentremos más Ha sido un buen intento Me hemos pillado un par de monedicas Que no valen pana Es que me quería llevar la tercera cosa de esas Pero eso, ¿dónde está? Es que no tengo ni idea Pero me voy a buscarla Buscar una guía incluso Me da pereza, fíjate Esto está abierto Tendría que haber visto esto y decirme Ahí está, se acabó No, no hay más que hacer Ay, de verdad que pereza de todo, ¿eh? Opa Este es el mono araña de 20 Ni nada más, ¿eh? En fin No hay más que un peso Voy a llevarme el peso A ver si se usa en algún lado Aunque no sé dónde Sin ningún tipo de tapujo Yo los tiro a la mierda Vos dos te peáis Yo tengo un peso De cuestionable utilidad Lo dejo aquí Por ejemplo Está destruido completamente todo esto No hay nadie vivo Han muerto todos Ay, no hay nadie Literalmente no hay nadie Ah, hola Estáis aquí Los rocas se sueltan Están golpeando a la gente Aquí he estado más seguro Hasta que pase Ojalá supiera cuál es el código Hay un código Para que salga una cosa Una llave o algo así Pero no me lo sé Y paso Ay ¿Vas a volver a mandarme la mierda? Ha empezado cinemática Así que no Otus Serás idiota Imbécil Estúpido Vete de aquí de una vez Y te voy a matar, eh De verdad Otus ¿Por qué has vuelto? Deberías irte Ahora Otus Por favor Este lugar ya no es seguro No pude proteger el pueblo Ni yo Ni Strix Ni ningún otro búho Somos Frágiles Arogantes Bobos Si no hubieras dejado la escuela Otus Esta vez hemos evitado Las consecuencias De mis estúpidas acciones Vuela lo más lejos que puedas Otus Escóndete de los demás Y no vuelvas nunca Atiende a mi última lección Para que puedas vivir Un poco más Abrazo Oh Lo siento Mucho Por todo A pesar de todo Has sido un alumno Dirigente Otus La mayoría de los búhos No saben lo que es el valor Han abandonado Bedi Es probable Es probable que este sea El siguiente objetivo De los piratas Me quedo aquí En Beli Este es nuestro hogar Te vas otra vez Te esperaré aquí Si puedo ayudarte con algo Avísame No sé ¿Dónde voy ahora? Nosotros me llevamos una hora Y bueno Preveo que falta un poquito Tengo que haber un mínimo de algo Para que termine esto Así que lo voy a dejar aquí Y ya en el siguiente episodio Lo acabamos Quería acabarlo hoy Pero bueno Ahora Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós